G210 Bueno, acá les traigo la Conc G210 es excelente para el que quiera empezar a tocar la guitarra ya que no es tan cara y es una excelente guitarra para empezar tiene variedad de sonido porque contiene dos micrófonos simples que permite una claridad y un handbook, es decir, un micrófono doble que le da potencia a la distorsión está en muy buen estado, excelente para empezar